Telerama Noticias presenta Hacia Dónde Vamos Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Hacia Dónde Vamos. En esta ocasión hablaremos de la realidad económica de nuestro país, la creación de nuevos impuestos y la reactivación del sector productivo. Hoy nos acompaña vía Skype el economista Luis Tobar, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana. Antes de iniciar con el diálogo, compartimos algunas estadísticas. La pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto devastador en Ecuador, junto con la reducción de los precios del petróleo y una fuerte caída de la demanda de exportaciones del país, según el Fondo Monetario Internacional. El pronunciamiento público del organismo multilateral se produjo al momento de aprobar una solicitud de asistencia financiera de emergencia por 643 millones de dólares. Economista, buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Queríamos inicialmente consultarle cómo recibió el país esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, licenciado Samaniego. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de Telerama a nivel nacional. En verdad, la pandemia ha afectado al país, como usted lo ha indicado, las cifras, los datos que dio hace un inicio de una manera muy fuerte. Pero quisiera referirme, conforme usted me ha indicado en la pregunta, a cómo recibió el país la pandemia. Para ello, quiero hacer referencia a solamente tres indicadores básicos. Dos de ellos no se han tocado mucho en los actuales momentos. Es por ello que considero oportuno poder tocar esos indicadores. El uno, la pobreza, el tema de la desigualdad y otro, del crecimiento económico a través del PIB. Ese sí ha estado tocado por algunos analistas de tipo económico, ¿no? Vamos al tema de la pobreza. ¿Cómo recibió el gobierno de Lenín Moreno el tema de la pobreza? Fíjense, en los indicadores de la pobreza, desde el año 2000, tuvo una baja significativa hasta el año 2017. En los dos últimos años, a 18 y a 19, la pobreza se incrementó. Llegando a diciembre del 19, a cerca del 25% la pobreza. Y la pobreza extrema, a cerca del 9%. ¿Qué significa aquello, no? El estar en los niveles de pobreza por ingresos del 25%? Significa que un hogar, una persona, gana o recibe ingresos por 84 dólares al mes. ¿Qué significa aquello? 2,8 dólares por día. El 25% de los ecuatorianos, a diciembre del 19, sobrevivían con 2,8 dólares por día. Y un poquito más allá, el tema de la pobreza extrema. Esto significa que el 9% de los ecuatorianos, que están bajo la línea de la pobreza extrema, sobrevivían con 1,59 dólares diarios. 47 dólares al mes. Entonces, fíjense la situación de extrema pobreza con la que está abocado en este momento el Ecuador, ¿no? Y todo aquello, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué la gente, en el momento de la pandemia, sale a las calles? Fundamentalmente en Guayaquil, en los barrios populares de Quito, ¿no? Justamente es aquello. Fíjense, ¿no? Antes de la pandemia ya habían entonces niveles del ingreso y la riqueza. Ahora se agravaron mucho más. Este indicador de la pobreza tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad, ¿no? La desigualdad se mide a través de un coeficiente de Guinea, ¿no? A nivel mundial. Y si verificamos el tema ecuatoriano, somos el cuarto país más desigual de Latinoamérica. El país más desigual es Colombia, el segundo Chile, el tercero Brasil y el cuarto Ecuador. Pero fíjense la coincidencia, ¿no? De los cuatro países que señalé hace un momento, los tres tuvieron conflictos sociales del último año. ¿A raíz de qué? De esta gran desigualdad. En el Ecuador, en el 17, al 17, 18 y 19, este indicador de Guinea también se incrementó. Está cerca del 0,46%, 0,46, no sobre 1. Entonces, los esfuerzos del gobierno deben ir a ese lado, ¿no? A un poco reducir la barrera entre los que más tienen y los que menos tienen. El último indicador, lo que hace referencia al PIB, al Producto Interno Bruto. De igual manera, teniendo vaivenes del PIB en la historia del Ecuador, ¿no? Solamente para darles un dato, previa a la dolarización, en el año 99, el PIB tuvo un crecimiento negativo del 4,9. Y el máximo crecimiento fue en el año 2004, 2005, cerca del 8,2. Pero, ¿qué ha pasado previa a la pandemia, no? El Ecuador encontró un proceso de decrecimiento. De cerca, de menos del 1%, ¿no? Del 0,5% aproximadamente, decreció el país. Y ahí es lo más grave. Las previsiones que han dado múltiples organismos a nivel mundial, por ejemplo, Goldman Sachs, ya ha indicado que el Ecuador en el año 2020 decrecerá en el menos 5,7%. Eso es grave. Otras estimaciones, sí, otras estimaciones como el Banco Mundial, que indican que el Ecuador, al igual que México, serán los países más afectados por la pandemia, con un decrecimiento del menos 6,7%. Ahora, economista, quisiera pasar al siguiente tema. Si es que el Ecuador estaba mal, hay una desigualdad, llega la pandemia, y como dicen los economistas, la economía es cíclica, pero tan desastrosa a nivel mundial, eso, ¿qué complicaría al país? Fíjese, en otro país prácticamente vive del tema de las exportaciones, ¿no? De las exportaciones petroleras y las no petroleras. Las primeras son cerca del 40%, y las segundas del 60%. Ahora, ¿qué ha pasado en el contexto mundial? ¿Qué países son los que más relaciones comerciales tenemos con el Ecuador, no? Están tres, básicamente, ¿no? Hay nueve que son los más representativos, pero tres son los que lideran el tema de las relaciones comerciales del Ecuador con el mundo, ¿no? Principalmente está los Estados Unidos, país que se encuentra afectado por el tema de la pandemia. China, que ustedes conocen, fue el país en donde nació la pandemia, ¿no? Y tenemos unas relaciones comerciales muy importantes con China. Panamá es el tercer país en donde tenemos relaciones importantes. Está medianamente afectado, diría yo, ¿no? Pero fíjese, en el tema del 40% de las exportaciones, el tema petrolero, ahí tenemos otro desfase, ¿no? Bueno, uno, bajó el precio. Estaba presupuestado a 51.3 dólares el barril del petróleo y bajó a niveles históricos, ¿no? Y me recuerdo, por ejemplo, me parece que el 20 de abril bajó a menos 38 dólares, ¿no? Y ahora se ha recuperado. Se ha recuperado. He visto los indicadores al día de ayer y prácticamente cerramos con cerca de 26 dólares el barril del petróleo. Pero todavía son precios del barril que están desfasados con casi la mitad de nuestro presupuesto, ¿no? Si a ello le sumamos, ¿no? Uno, el barril que ha bajado, ¿no? O el precio del barril de petróleo. Dos, el tema de las exportaciones. ¿Qué es lo que más exporta Ecuador aparte de petróleo? Exporta camarón. Casi la mayor parte se va a China y los Estados Unidos. Ya no hay mercados. Justamente el banano va a tres mercados fundamentalmente. A Rusia, Estados Unidos y China. Y el último, que es de los más fuertes enlatados de pescado, que nos compra España en su mayor cantidad, ¿no? Que también es un mercado que está en este momento en crisis. Entonces, fíjese el problema, ¿no? Tanto por las exportaciones petroleras, ¿no? Que bajó el precio notablemente y las previsiones no son buenas. Se estima que ojalá se recupere hasta unos 30 dólares del barril de petróleo. Hay un déficit de cerca de 2 mil millones en nuestro presupuesto por aquello. Las exportaciones, que son un postre en nuestras exportaciones. ¿Qué quiere decir aquello? Que son fáciles de eliminarse de otros países, ¿no? Entonces, no pasa nada a los Estados Unidos si no compra banano o a la China si no compra banano del Ecuador, ¿no? Entonces, nuestra debilidad está en ese mercado, ¿no? Que es muy débil en la parte de las exportaciones. Economista, permítame una pausa comercial y al retornar estaremos dialogando incluso sobre otros temas, sobre los impuestos. ¿Qué pasa con los impuestos en el país? ¿Son buenos en este tiempo de crisis económica? Le preguntaremos. Usted está viendo... ¿Hacia dónde vamos? Continuamos con... Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en el programa Hacia Dónde Vamos. Otros datos. Otros datos. El gobierno del presidente Rafael Correa envió en el 2016 a la Asamblea Nacional el proyecto económico urgente de la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto, con la finalidad de obtener recursos que permitan reactivar la economía de las zonas destruidas. Entre otras cosas, incrementó el IVA del 12 al 14 por ciento durante un año. Esta ley permitió, le permitió al gobierno nacional recaudar 1,397 millones de dólares que finalmente no logró el objetivo esperado, que era la reconstrucción de las zonas afectadas en las provincias de Manaví y Esmeraldas. Economista, hemos visto a través de la historia que se piden contribuciones, se piden esfuerzos a la ciudadanía, pero finalmente estos recursos van al bolsillo de los corruptos. La corrupción no desaparece, se incrementa y no respeta ni siquiera pandemia. Se pretende incrementar los impuestos, se pretende generar nuevos impuestos ante una situación económica de las empresas. empresas pequeñas y grandes, que están absolutamente sin recursos económicos, pero tampoco el Estado tiene para aportar porque se le agotó la caja fiscal. Ante esta alternativa, ¿los impuestos son la mejor opción o más bien van a contribuir a la complicación del problema? Sí, para responder su pregunta quiero hacer un poco de historia, ¿no? Bueno, fíjese que el país, el Ecuador, es uno de los países que tiene mayor carga tributaria en Latinoamérica. Le voy a dar un ejemplo. Del año 2000 al 19, los impuestos en el Ecuador se incrementaron ocho veces en su recaudación. Quiere decir esto de que los impuestos tuvieron un acelerado crecimiento, ¿no? ¿Frente a qué? Frente al crecimiento del PIB. El PIB únicamente creció seis veces. Es decir, la carga tributaria ha sido muy grande y de cierta forma ha afectado en gran medida para que se pueda crecer aún más en la economía de todas las empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes. Sin embargo, la situación actual es otra, ¿no? Ustedes han dicho muy acertadamente el tema de la corrupción. La gente no confía en que se creen más impuestos que no vayan destinados a solventar necesidades puntuales de las familias en este momento que más lo requieren en temas de salud fundamentalmente, ¿no? La gente ha perdido la confianza en este gobierno e históricamente ha perdido la confianza en el manejo de los recursos públicos, ¿ya? Sin embargo, me atrevería a decir de que sí sería importante de que un grupo de empresas de que han tenido buenos rendimientos, ¿no? Buenos rendimientos en el año 2018 o 19 puedan contribuir en algo. Le voy a indicar solamente un dato, si me permite compartir con los amables televidentes de Telerama. En el año 18, doy dato al 18 porque al 19 las empresas tienen todavía la posibilidad de presentar sus balances hasta mayo del 20, ¿no? Entonces, según verificaba la fuente de la Intendencia de Compañías, todavía no hay un número importante de empresas que han presentado sus balances. Por lo tanto, no tengo la información al 100%. Al 18, las empresas grandes, que prácticamente no son más del 4% de las 80.000 registradas en ese año, concentraron más allá del 50% de las utilidades generadas, ¿no? Cerca del 73% de las utilidades generadas concentraron únicamente las empresas grandes. Pero un dato un poco más grave, ¿no? Que amerita un poco mayor de análisis, ¿no? Solamente 50 empresas, de las más grandes en el país, concentraron el 47% de las utilidades que se generaron por las 80.000 empresas. Entonces, yo pienso que también sería justo que estas empresas, obviamente, también estas empresas dinamizan la economía, ¿no? Generan una cantidad de empleo importante, pero es también un momento de generar algún tipo de contribución, algún tipo de apoyo, porque si es que no se genera, si no hay gasto de los sectores más vulnerables, la economía no se mueve. Es por ello de que, si bien no estoy de acuerdo en que se cree una mayor carga impositiva, ¿no? Determinados sectores que, de pronto, han obtenido resultados muy importantes, sería lógico, ¿no?, que ahora, en esta época de pandemia, de pronto, contribuya con algo. Está por demás indicar de que el Estado debería asegurar que esas recaudaciones sean manejadas con absoluta transparencia, lo cual es bastante difícil, ¿no?, pero al menos que quede ese compromiso, ¿no?, porque, caso contrario, si no colaboramos todos para salir de esta crisis, va a ser un poco más complejo. Ahora, ¿pero cómo hacer para que, justamente, el recurso que se vaya a aportar no termine en otros lugares y, sobre todo, permita esa reactivación económica que tanta falta hace, no? Ustedes, algunos grupos tienen, podrían tener la posibilidad, pero son reducidos. En cambio, la gran mayoría ha sido muy golpeada por el tema económico y que, incluso, no tienen dinero ni para pagar personal, cumplir con el tema de la seguridad social e incluso algunas contribuciones y obligaciones, por ejemplo, con el servicio de rentas internas. Es decir, ¿qué hacer allí? Porque no hay dinero. Han estado cerrados dos meses los locales, los establecimientos. Perfecto. Ahí vamos a dividir un poco la respuesta en dos aspectos. La primera, la mayor cantidad de empresas están ubicadas en la parte más baja, ¿no?, las microempresas de uno a nueve empleados. Esas empresas, ¿no?, que son la mayor cantidad al año 2018 y también se repite, estimo yo, perdieron ya el 18, 182 millones de dólares. Sería injusto, totalmente injusto, que a esas empresas, que obviamente perdieron significativamente el ejercicio económico anterior, caerles con más impuestos, como sería, ¿no? ¿Cuál sería, a lo mejor, de pronto, una alternativa, ¿no?, a estas empresas, ¿no?, que son las generadoras de mayor cantidad de empleo en el Ecuador, que no despidan a la gente. ¿Mediante qué? Inyección de capital. ¿De qué manera? Por ejemplo, veían un reporte del presidente Peñera de Chile, que una principal misión fue el hecho de financiar, justamente, a las empresas pequeñas con créditos a tasas de interés del 0%. El gobierno de Guatemala, el gobierno de Guatemala redujo la tasa de interés, justamente, para los sectores más vulnerables, más vulnerables, ojo, ¿no?, con una tasa del 2,25%. Ahora, si nosotros vemos la tasa del microcrédito en el Ecuador, está cerca del 25%. Entonces, un microempresario, que como usted señala, licenciado Samaniego, son los que más han sido afectados por la pandemia, ¿no?, ¿cómo puede hacer ante aquello? Tiene un flujo de ca... una iliquidez muy fuerte en su negocio. Y ha cerrado sus ventas durante dos, dos meses, tres meses, ¿no? ¿Cómo puede pagar a sus empleados? ¿Va a despedirlos, como se está ocurriendo en este momento? ¿No? Busquemos, aparte del gobierno, inyectar capital para esos segmentos. He visto, por ejemplo, una política del gobierno, a través de la CFN, que están otorgando créditos, me parece, de 30 o 50 mil dólares, pero a otro segmento, no al de los pequeños, en donde hay una mayor cantidad de empleo. Entonces, debemos, en primer lugar, quiero puntualizar lo siguiente, ¿no? Identificar claramente qué sector o actividad económica está siendo más afectada. Si no tenemos claro ese diagnóstico, no vamos a tener una receta adecuada para aquello. Debemos tener en cuenta que todos los sectores no han sido afectados por la crisis de igual manera. Para ello, si me permiten, quiero compartir una información que el SRI publicó recientemente, el día miércoles, en la tarde, publicó esta información. Publicaba una información respecto a la recaudación de impuestos, tanto del mes de abril como la recaudación de enero a abril. Y de un dato que prácticamente me dejó un poco incrédulo, ¿no? Fíjese, la meta que se puso el gobierno a través del presupuesto general del Estado se cumplió en el 97% la recaudación de enero a abril. En abril, la meta se cumplió únicamente el 95%. Entonces, un poco al desglosar el tema de los impuestos, me puse a desglosar el tema del IVA. ¿Qué pasó con el IVA, no? Estaba previsto, fíjese, la meta para abril del presupuesto general del Estado, estaba previsto 306 millones. ¿Pero cuánto se recaudó? 337 millones. 31 millones más de la meta que estaba establecida. Claro está que se recaudó menos que hace un año, ¿no? En el mismo mes del 19. Hay que tomar en cuenta que históricamente la recaudación del IVA en el mes o de impuestos en el mes de abril es el pico más alto, ¿no?, en el año fiscal. Pero al ver esta novedad en cuanto a lo que estaba planificado, en cuanto a lo que realmente se ejecutó, son una diferencia de 10% adicional a lo que sería planificado. Economista, y que es muy preocupante, ¿no?, muy preocupante. Economista, permítame una nueva pausa comercial, tengo que ir a una pausa, y al retornar tendremos ya el análisis incluso del economista con respecto al otro segmento, el segmento que tiene que ver con la mayoría, que son los informales, comerciantes informales, o también denominados los comerciantes independientes, ¿qué hacer para ayudarlos a ellos? Volvemos enseguida. No se vayan. Usted está viendo ¿Hacia dónde vamos? Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? Ingresamos a nuestro bloque final, amigos del programa ¿Hacia dónde vamos? Mediante su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que, gracias a las correctas decisiones en el manejo de la deuda, el Ecuador cuenta con más de 1.400 millones de dólares para reactivar la economía y proteger el empleo. Estos recursos vendrán 500 millones de dólares del Banco Mundial, 640 millones del Fondo Monetario Internacional y 300 millones del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Economista, según algunos analistas, hablan de que el Ecuador podría perder al menos 650 mil empleos en lo que va de, que resta del mes de mayo y junio, tomando en cuenta de que serían los más afectados, la empresa mediana, lo que decía usted, y la pequeña. Pero también hay el sector informal, que es la mayoría de los ecuatorianos. El gobierno dice, tengo 1.400 millones, pero al parecer es un agote, un océano de problemas que tiene el gobierno. No hay dinero en la caja fiscal, tampoco hay dinero para poner más impuestos. ¿Endeudamiento es el único camino que le queda para reactivar al sector productivo economista? Fíjese, licenciado Samaniego, efectivamente las empresas pequeñas, las micro, que tienen empleados de 1 a 9 y las pequeñas de 10 a 49, las unidades productivas, no solamente empresas constituidas, son las que concentran la mayor cantidad de empleo, que va más allá del 62%. Fíjese, ¿no? El 62% de todos los empleados en el país están en la parte micro y pequeña. Ahora bien, el tema de las proyecciones del empleo, que estoy seguro van a afectar lamentablemente a los sectores de las economías informales, de 1 a 9, las economías familiares, están en el orden de cerca de 400.000 empleos. Voy a darle un dato un poco más certero al respecto. Vamos un poco a analizar históricamente cómo se ha convertido el empleo durante los dos últimos años. Del 17 al 18, el empleo pleno en el Ecuador se perdió en un 5%. Cerca de 155.000 personas. Del 18 a diciembre del 19, se perdió el 4% del empleo pleno. ¿Qué es el empleo pleno? Las personas que por lo menos ganan un salario básico y por lo menos trabajan 40 horas a la semana. En el último año, del 18 al 19, 115.000 entraron en la desocupación. Ahora, hay tres previsiones que nos da el BID. La primera, un escenario, un poco optimista si cabe el término, de que se perderán un 4% más de empleos. Si la crisis es a corto plazo, si se alarga un poco más la crisis, se indica del 7%. Pero si la crisis, ya vamos a una recesión, se llegará a perder el 14.3% de los empleos formales en el Ecuador. En números, ¿qué significa aquello? 453.000 personas que se quedarán sin empleo en este año si el gobierno sigue sin hacer absolutamente nada. Entonces, justamente, estos sectores que se verán más afectados con la calidad del empleo serán las empresas familiares, los informales que en este momento ni siquiera tienen un ingreso fijo. Estas personas no tendrán ni siquiera para sobrevivir. ¿Qué es lo más importante en este momento? Que vayamos a reactivar la pequeña empresa, la microempresa. La microempresa. ¿A través de qué? Como dije hace un momento, de inyección de capital. Lamentablemente, no le queda otra forma al gobierno que recurrir a más deuda. Ya tenemos noticias del Fondo Monetario, del BID, del Banco Mundial, que han aportado hace un momento recursos. No llegan a 2.000 millones, según he hecho cuentas, considerando que el déficit proyectado en el presupuesto para el año 2020 era de más de 3.300 millones, que con esta pandemia estoy seguro que llegará a cerca de 10.000. Entonces, estos recursos, que si bien son importantes, que lleguen al país a través de los multilaterales, no son suficientes. No son suficientes. De ahí, ¿qué es lo ideal? Lo importante es inyectar liquidez a la empresa. La liquidez se ha perdido por el tema, como toqué hace un momento, de las exportaciones petroleras y no petroleras. El tema de la inversión extranjera, también en Ecuador, que es mínimo, 960 millones, fue el año 2019. El tema de las remesas, que en relación con la inversión extranjera, le triplica, que llegamos del 2019 a 3.030 millones. Pero que en este año van a disminuir cuando menos en el 50%. Entonces, el problema fundamental o básico donde debe enfocarse el gobierno es en el tema del microempresario. El gran empresario de pronto tendrá algún tipo de reservas que le permita sobrevivir, pero el microempresario en este momento no tiene recursos. Ahora, economista, tengo un minuto y medio para finalizar. ¿Qué recomienda usted y qué visión lo tiene de aquí a corto o mediano plazo? ¿Cuánto tiempo más podría estar así la economía? Que obviamente depende de la pandemia. Pero, ¿cómo ve? ¿Cuál es el escenario siguiente que estamos afrontando los ecuatorianos? ¿Y qué hacer para ver la luz al final del túnel? Fíjese aquí el momento. Me iría por hacer un llamado. En primer lugar, a la gran empresa. A la gran empresa. Según la gerente del Banco Central, la economista Artola, en una entrevista que dio un medio digital hace una semana, me parece, dio un dato que me llamó mucho la atención. Que existen cerca entre 22 y 25 mil millones de dólares fuera del país. Si ha salido ese dinero del país es porque aquí se produjo, aquí se trabajó, aquí se generaron las utilidades. Yo pienso que es hora, este momento, que también la gran empresa traiga sus recursos. El problema fundamental de una economía dolarizada al no tener una emisión, no tener la posibilidad de una emisión de moneda, es justamente que fluyan más dólares en economía. Si bien también han sido de las importaciones, pero nuestras exportaciones han bajado notablemente. Han bajado las remesas, han bajado la inversión extranjera. Requerimos que venga capital fresco. Dos vías. La una, las grandes empresas que traigan sus recursos, estos 22, ojalá vengan, como dice la gerenta del Banco Central, al menos 3 mil millones. Número dos, frenar, de pronto, la salida de divisas. Puede haber, a lo mejor, una posible... Estaría de acuerdo en que se ponga, a lo mejor, algún tipo de impuesto para que esos recursos no salgan, pero asimismo, dando seguridad jurídica a la empresa para que tenga confianza en el país de invertir. Aquí hay un factor muy importante, el tema de la confianza. Si el empresario, el gran empresario, el pequeño, no tiene confianza en el país, no tiene credibilidad en sus autoridades, es un poco complejo que salgamos de la crisis. El tema de la deuda. Nuestro país está con cerca de 4.800 puntos de riesgo país. Eso va a encarecer los futuros endeudamientos que nosotros vayamos a tener con los multilaterales. En este momento, renegociar con China, tenemos una deuda con China de cerca del 14%, cerca de 6.000 millones. Sin embargo, las tasas por el tema del riesgo país van a ser necesariamente muy altas. Y aquí me llamó la atención, y quiero concluir esta parte, fíjese, en el mes, en el 23 de marzo, cuando la asamblea indicaba que iba a haber esta moratoria del pago de la deuda, el riesgo país subió a más de 6.000 puntos. Uno de los valores más altos históricamente en el Ecuador. Al siguiente día, cuando canceló... Se me acabó el tiempo. Es un tema tan extenso, un tema sin duda importante para poder seguir hablando, pero siempre el problema es un tiempo. Quiero agradecerle, por favor, por su tiempo, por su análisis económico que lo hemos tenido en estos 30 minutos. Finalmente, amigos, creemos que ya es hora de inaugurar el diálogo con resultados positivos en favor de todos los ecuatorianos, porque la pandemia está dejando un fuerte daño económico en el país y sin precedentes. Sin duda, nos esperan días muy difíciles, pero seguro que juntos saldremos. No perdamos la fe. Buenas noches. Telerama Noticias presentó... Telerama Noticias presentó... Telerama Noticias presentó... Hacia dónde vamos. Telerama Noticias presentó... Telerama Noticias presentó... Gracias por ver el video.